Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video y señores, hoy quédense hasta el final porque uno de nuestros clientes que compró desde Canadá, acaba de llegar a la República Dominicana, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a mostrar el proyecto donde compró, ahí también le voy a hablar un poquito rápido del proyecto por si usted está interesado pueda comprar y también para que pueda vivir la experiencia juntamente con nosotros, así que si quiere conocer un poquito más, quédense hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Señores, no hemos grabado mucho porque hemos disfrutado señores, ir conversando con el cliente, no lo vamos a sacar lógicamente por un tema de privacidad, pero si ahora estamos llegando al complejo de Canabay, usted sabe que ahí tenemos Poseidonia, es un proyecto básicamente de la constructora Noval, Noval es una constructora con unos 20 años de experiencia y bueno ha querido, Noval ya tiene hace muchos años, para darle un poquito de historia, tiene muchos años construyendo en Canabay, bueno una de las primeras constructoras que hicieron proyecto en Canabay fue Noval, lógicamente esos proyectos que ellos hacían no lo hacían totalmente amueblados, si los últimos que hicieron fueron amueblados y bueno ahora está haciendo un gran proyecto llamado Poseidonia, donde ahí vamos a tener el Comfort Tour, que es el Tax Free, vamos a tener el apartamento totalmente amueblado, vamos a tener el apartamento mirando a piscina, otros que no van a estar mirando a piscina, la ventaja que tiene esta comunidad es que usted pudiese perfectamente utilizarlo para un bien de retiro, porque tenemos campo de golf, tenemos un acceso a la playa, es una playa que no existe el sargazo, oiga bien esto, entonces dicho esto señores, quédense con nosotros para que vivamos la experiencia, él está viniendo con nosotros por primera vez, nos estamos conociendo hoy por primera vez, así como muchos de nuestros clientes, así que de verdad señores quédense ahí y le mostramos todo en breve, recuerde suscribirse, darle like y compartir, vamos arriba. Ok señores, tenemos dos entradas, donde está la guitarra, que señores estoy icónico aquí, Hard Rock Café, es exactamente la entrada oficial de Cannabay, luego tenemos otra entrada que perfectamente propietarios pudiesen entrar, visitantes o trabajadores que están aquí, entonces por aquí que vamos a entrar, porque tenemos un pase que nos hacen oval para venir con los clientes, o cuando nosotros vamos a hacer video, entonces ya usted ve como es todo por aquí, esto es sumamente organizado, aquí no te van a dejar entrar porque tú tienes un tío o un papá tuyo, no, no, tiene que hacer un pase, déjenos saber si seguimos haciendo esto señores, al principio del canal, nosotros hacíamos recorrido con clientes, ok, miren señores, miren señores el pase, mirenlo aquí el pase, entonces un pase así, lo necesita para poder entrar, así que quédese ahí y vamos arriba. Esa pared que usted ve ahí, al lado que dice Cannabay, verdad, que está llena como de matas, verdad, verde, detrás de eso está el solar de Poseidonia, exactamente, entonces detrás de ahí habrá un área verde, luego vienen parqueos que va a estar bordeando todo el proyecto y luego viene el apartamento, lógicamente del proyecto, si tú tienes un piso alto vas a poder ver, los que no tienen vista la piscina van a poder ver aquí a la carretera, no te va a molestar porque no es que está tan cerca, el solar es bastante grande, casi un kilómetro de piscina, que es lo mismo que tiene de anchura el solar, entonces justamente al frente del proyecto hay unos edificios de solo cuatro niveles y automáticamente el que tenga un piso alto puede que vea el campo de golf, que está justamente detrás. Hay apartamentos mirando al área de afuera, mirando al área de adentro, ahora voy para acá cuando retorne, ay, ay, uy, perdónenme señores que estoy en vivo y vamos a tener apartamento mirando a piscina, entonces el proyecto ya casi está terminando, el proyecto termina en esta esquina, estamos hablando literal casi un kilómetro, pero Noval va a hacer un proyecto de villas aquí también, todavía no se ha lanzado lógicamente, que va a estar justamente frente a Poseidonia, entonces ahora vamos para mostrarles dónde va a estar el campo de golf, las oficinas de Noval. Entonces aquí tenemos lo que es el Racker Club, tenemos cargadores eléctricos, y entonces aquí vamos para el Beach Club, que es el Beach Club de Cana Bay, recordando que todos los propietarios tienen acceso, sin embargo, las personas que sí se queden en su Airbnb o se queden rentando, lógicamente tienen que pagar un costo. Hay dos formas, o usted paga cada vez que venga 30 dólares y eso le sirve para que usted lo consuma, si usted se come una pizza y esa pizza costó 30 dólares, el pago que usted hizo ese 30 dólares ya le cubre esa pizza, por ejemplo. Pero también si usted quiere puede pagar unos 400 dólares por año y ya no tiene que hacer ningún pago. Ok, señores, bueno, después de usted haber visto esa playa, ¿usted vio esa playa? Señores, eso estaba, mírenme, de muerte lenta, como dicen aquí. Bueno, justamente, señores, nos encontramos en la Barceló, vamos camino al showroom de Noval para ver el tema de las terminaciones. Esto aquí al lado es Atlantis River Island. Si Dios lo permite, vamos a ver si para la próxima semana grabamos, Franco, recuérdamelo para que hagamos un update del proyecto Atlantis River Island que va bastante avanzado. Si usted compró a través de nosotros o usted compró con otro agente inmobiliario y no está recibiendo los updates de Noval, escríbanos de manera desinteresada. Yo le puedo ayudar para que lo entren en la lista de los updates. Usted simplemente nos da su número, su nombre completo y su correo electrónico y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Así que, por favor, quédese ahí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto es para que usted viva la experiencia con nosotros. No simplemente demostrar propiedades, sino también de clientes que ya han comprado y que vienen. En su momento lo vamos a poner a dar algún testimonio, sea escrito o verbal. Así que quédese ahí y vamos arriba, señores. Ok, señores. Estamos entonces en el showroom. Ya hemos hablado, hemos gozado, hemos visto las terminaciones. Entonces, básicamente, la idea de este showroom era para que la gente viera, número uno de todos los proyectos, cómo son las calidades que utiliza para el tema de los muebles, pero también la gente vea cómo Noval decora sus apartamentos. Quiero precisar el tema del quality. Venga, por favor, aquí. Y entonces, mire, lo primero es que Noval en todas sus terminaciones de cocina utiliza cuarzo. En todas utiliza cuarzo. Todo lo que Noval utiliza como mueble, furniture o cocina es importado. Entonces, como usted ve aquí, aquí, por ejemplo, en su apartamento, usted va a tener lo que es extractor, tenemos cocina empotrada o vitrocerámica para las personas que están en Europa y tenemos lo que es el tema del horno. Entonces, por aquí seguimos. Todo esto es Hansgrove y Teca y Duravit utiliza esas tres marcas. Aquí tenemos lo que es Duravit. Siempre Noval trata de hacer lavamanos o tocadores de doble. Y además de eso, señores, tenemos todo esto. Mayormente, sí, el baño es muy, muy, muy igual, muy igual, casi en un 90%, 95%. Es igual en todo lo que es los proyectos. Estamos aquí hablando inglés y español por aquellos que dicen que yo no sé hablar inglés. I do speak English. ¿Sabes lo que quiero decir? So, remember to subscribe, comment below and give us a like. So, let's go. Ok, señores, entonces llegamos. Llegamos ahora a un proyecto que quería presentarle a este cliente. Él compró, como ya le dije, en Poseidonia, pero está conociendo el mercado. Tenemos una oportunidad. Le estoy explicando todo lo que está pasando aquí, señores. Los Corales definitivamente es la zona con mayor retorno y rentabilidad de todo Punta Cana. Entonces, antes de hablarle, le expliqué que estamos aquí a frente a Saucelito. Todo esto que estamos aquí es Born. Ya ustedes saben que en Born son 75 unidades. Solamente nos quedan unas 12, 13, 14 unidades como mucho. Creo que un poquito menos. Aquí tenemos el bloque B, el bloque C. Ya está prácticamente listo, señores. Estoy muy contento. Esta gente construye demasiado rápido. Con FOTOUR. Aquí viene con las líneas blancas. Este es el bloque A. Este que usted ve aquí es el bloque A. Ya van a comenzar lo que es el primer nivel. Porque querían primero darle al B y al C. Entonces, aquí a mi mano derecha es donde viene el proyecto de los 125 mil dólares totalmente amueblado. Oiganme, señores, caminando a la playa, señores. Así que aproveche esta oportunidad. Viva con nosotros toda esta experiencia. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Voy a comenzar. Déjenme aquí en la caja de comentarios. Si usted entiende que tenemos que seguir mostrándolo a los clientes. Para que usted vea la experiencia de los clientes que vienen y nos visitan. Nos conocemos, señores. Es una química de Dios, señores. Literalmente. Así que, señores, quédense ahí. Y llámeme ahora mismo que desde que vendamos 15 unidades, ya hay 6 vendidas. Desde que vendamos 15 unidades, solamente son 38. Vendemos 15, subimos un 7%. Después no me diga. Vamos arriba. Señores, son la 1 de la tarde. Este es el lanzamiento de lanzamiento. Así que, ya lo dejo, señores. Recuerde suscribirse, darle like y compartir si les gustó la dinámica. Síganme en los próximos videos. Recuerde suscribirse. Gracias por llegar hasta aquí. Todo esto lo hacemos por usted y para usted. Y sobre todo, para la gloria de Dios. Para que juntos hagamos mejores inversiones.